Durante muchos meses especuló sobre el embarazo de Michelle Renaud, incluso hasta de las causas por las cuales no había hecho pública esta noticia que tanto negaba. Finalmente, en entrevista para el podcast de Irán Castillo, la actriz reveló que antes de quedar embarazada de este bebé que llegará en el verano de este año, Matías Novoa y ella se embarazaron pero desafortunadamente perdieron al bebé. Por su parte, Michelle comenzó su relato compartiendo cómo es que ambos deseaban tanto ser padres nuevamente. Una plática que surgió cuando ambos apenas comenzaban a salir. Michelle reveló que cuando se enteraron del primer embarazo se emocionaron muchísimo al igual que los hijos que cada uno tuvo con relaciones anteriores, pero lamentablemente perdieron a este bebé. Un momento que aunque fue muy doloroso le hizo darse cuenta que quería ser madre junto al chileno Matías Novoa. Y es que asegura Matías la hizo sentir muy amada y protegida. Por otro lado, la pareja al poco tiempo pudo volver a embarazarse y ahora están en espera de su llamado bebé arcoiris, el cual se dice llegará a mediados de este 2024. Y es que según revelaron en la entrevista exclusiva para la revista Caras, será un niño quien llevará por nombre Milo. ¿Qué te parece? ¿Crees que esta parejita de famosos aún planea agrandar más la familia? Te leemos en los comentarios y recuerda que todo lo mejor del mundo del entretenimiento lo encuentras solamente aquí en ella y online.